hola qué tal soy mololo y el chenchu está por aquí ahí está el chenchu, hola chenchu, voy a poner la musiquica y a intentar sobrevivir, a ver si tenemos huevos de no morirnos hay una cosa muy importante que os tengo que contar, pero le voy a contar cuando tenga un segundico un poco más, vaya, que hace ahí chenchu, ya está tocando las narices sube, a ver, tú, eso es para donde esto ahora, para allá, vamos, a ver si no nos morimos a ver si no nos matan ahora, así en un descuido, que sería un drama sería un drama, para donde esto, vaya tengo la cabeza metida en un árbol, no veo nada el chiquindajo sigue detrás, sí, vale, que hay una cosa muy importante que me está pasando, que hoy es un día muy importante en mi vida, esto es real, esto es real de la vida de la vida de verdad, muere muere vale nos estamos jugando a la vida chicos, nos estamos jugando a la vida un día muy importante de mi vida de verdad, de verdad, de la buena, de la buena voy a estar de acuerdo conmigo en cuanto os cuente por qué lo cual voy a hacer cuando esto se relaje un poco pero el problema que tengo es que tengo que bajarme de los bichos para hacer un puente pues si no, nos van a cruzar os puedo atar el uno al otro puedo atarte al... no, ahí he tirado una flecha, recoge quédate ahí esperadme aquí, por Dios bendito no vayamos a... ya se me ha roto la pala encima muere, muere llevo para hacer una pala es man que sea de piedra uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío a ver cómo salimos de esta bueno, con la roca misma voy a hacer el puente este va a ser un puente de supervivencia este no cuenta como puente bueno tiquitucután este algún día tendré que venir a arreglarlo una flecha para mí uy, dos flechas para mí gracias, no me las dan cobardes ¡ay! tengo que decirte una cosa, esqueleto muere, muere tú también muere, creeper te doy por muerto es verdad, es verdad muerto el creeper decía, muere, creeper muere y se ha muerto, es verdad ¿has visto? ¿qué tiro yo de aquí? la flor colorada ¿estáis los dos todavía por aquí? ¿tú estás aquí? ¿dónde está tu crío? ¿dónde está tu crío? ha decidido que no quería morir se ha ido por ahí ¿qué hace ahí? no quiero morir no quiero vámonos prefiero no morirme si me da el ejil ¿vienes? vale tira para allá ¿sigues? ¿me sigues? venga, que de esta salimos de esta salimos no te pares por tu padre se ha parado ¿dónde está? ¿dónde te has quedado cabrito? ¿qué haces aquí? ¿qué ha hecho con la correa? ¿dónde está la correa? ¡ah! ¡muere! desde mi corcel yo te ejecuto a ver vámonos por Dios eres una desgracia eres una desgracia habernos matado todo por tu culpa todo por tu culpa Dios mío la que hay aquí la que hay aquí yo voy a pasar por todo el medio por todo el medio tira ¿me sigue? sí ¡ah! ¿para dónde? para allá viene sí ¿cómo va la noche? Dios mío aquello del pozo de lava aquel que había ¿verdad? por aquí había un par de pozos de lava este es el number one y el number two estar ahí detrás donde los pollos vamos bien vamos bien y yo aquí con la cosa tan importante de mi vida que tengo que además es una cosa que me urge y sin hacer nada pues estoy ocupado yo aquí de que no me se mueran los caballos para que luego veáis y además que cuando la veáis la cosa tan importante de mi vida que tengo que hacer hoy ¿qué voy a hacer aquí con vosotros? voy a decir ostras chaval y has estado llevando unos caballos a un sitio en vez de hacerlo tú estás mal tú estás mal pero es que ahora mismo no puedo ahora mismo no puedo ¿y cuál es? ¿cuál es la cosa misteriosa? moloro es misteriosa 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 pero es tan importante tan 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 importante que vais a alucinar vais a alucinar ¡ay! cabrón coña me ha pegado tan fuerte se ha cortado la música bájate eso es eso es vamos bien vamos bien vamos bien tira tira el otro puentecico ven por el puentecico muy bien muy bien vas bien vas bien venga que de esta salimos lleva dos semanas diciendo eso sin parar vamos 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 como va la noche dios mío vamos a morir mira eso no lo había dicho antes bueno pues os cuento lo que pasa me había oído decir un par de veces que me han regañado al médico porque dice que tengo los triglicéridos muy altos y me ha quitado de comer todas las cosas ricas del mundo pero la dieta mía esta nueva vitalicia a menos que me recupere y tal empieza después de navidad esto lo estoy grabando el día 5 y después de navidad es cuando empieza mi dieta esta entonces hemos acordado en casa que empieza después de navidad la dieta esta mía que no es una dieta pues la dieta es algo temporal esto es una dieta de las de de las de yo ya no puedo comer ya no puedo comer grasas de nada total que me quitan de comer yo toda la vida me he mantenido cuerdo a base de comer de picar porque me si no me digiero el estomago me lo digiero yo solo a mi mismo a base de picar pues freno ese impulso de digerirme a mi mismo me lo freno yo para no comerme y no volverme loco de desesperación y de sufrimiento porque la sensación es muy como de angustia así de quemazón que es lo que pasa cuando te digiere a ti mismo te da angustia y quemazón entonces total que tengo delante mía cerrada mientras hago todo esto la que va a ser mi última bolsa de frito hombre ya apareció pelote ya sabía que te acabaría por aparecer tengo delante mío sin abrir la última bolsa de frito de mi vida que me la voy a comer aquí con vosotros puede ser que se hace ilusión estas cosas hace ilusión y que ilusión como en mate un caballo la tenemos creep está haciendo de día está haciendo de día de ésta salimos de ésta salimos tira caballito uy 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 que vamos muy bien que vamos muy bien entonces en cuanto sea seguro voy a abrir la bolsa y me voy a tirar todo el resto de la semana aquí mientras cállate y muérete ya esqueleto imbécil ganas de disparar flechas por disparar flechas toma 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 estamos aquí y eso entonces me voy a tirar todo el resto de la semana desde que abra la bolsa me vais a abrir toda la sesión que esta que es una hora de grabación que son tres capítulos me la voy a tirar comiendo fritos comiendo de hecho la que es la última bolsa de fritos de mi vida y los fritos son algo que a mi me ha acompañado desde que yo era crío yo comía para no volverme loco y tal pues yo siempre he comido fritos entonces ahora me volveré loco hay cosas para picar puedo comer pipa de calabaza y hay más mierdas en el mundo que me puedo comer ahora distintas pero pues esa tenemos esa tenemos los fritos se me acaban ya para siempre no suelta la correa ahora no bájate dame la silla eso eh no dame la silla fuera eso dame la silla coño no es que si no el crío este no es capaz de saltar la valla me monto me monto me pongo una pala fuera las flores y la pala ahí me monto no si hombre me ha traído a rata querrás que entre en tu casa pues si voy a abrir la bolsa ya eh voy mi última bolsa de fritos de mi vida lo mejor además es que hace casi un mes que no como que no como fritos porque ya me avisaron hace como esto me lo han dicho pues poco antes de que empecé la navidad son tres semanas se está acabando ya pues hacer una idea poing ya está en casa bien la silla de montar me la voy a guardar yo con tu permiso eh muy bien muy bien pues estos caballos aquí dando vueltas como tú ahí subido muy bien para morirte que sé que es lo que te divierte es imbécil ese mírale es imbecilonio ahí está subido imbecilonio como se te nota quien eres bueno ya ya va primer frito en un mes el primero de la última bolsa de fritos de mi vida me vas a ver a olor ya no me siente mal vale joel chaval que rico está que barbaridad bueno a ver la culpa la tiene ese melón bájate de ahí bájate eso es ala y lo demás si queréis seguir subido a los melones vosotros mismos que tiro las bellotas fuera bellotas las telas de araña luego siempre terminan por venirme bien ala ahí subido subido a las calabazas vosotros mismos tú te has soltado me he puesto a tirar a tirar y cuando me quería dar cuenta me había soltado papá entonces para que te he atado yo aquí hazme ya hazme las caballerizas yo no te he dicho que me cuidara el caballo veci vale ese se subió a la valla ha saltado desde los melones ha saltado de los melones a la valla bájate de ahí desgracia con con pezuñas fuera venga todo esto fuera de aquí joder chaval la diversión favorita de los caballos a ver dejo aquí que dejo aquí las puertas el hierro este un bloque de hierro tengo para cocinar a ver si hay combustible si hierro para cocinar jugos la tierra y la madera que tengo mucha y esto la tierra me la quedo que ahora me va a hacer falta cosas hechas las escaleras mierda es orgánica los cactus esto los huevos estos los voy a usar ahora mismo todo voy a tirar todos los huevos que tengo los voy a tirar para hacer patos hombre ya hay muy pocos patos aquí en este en este en este pueblo hay muy pocos muy pocos patos pollos hace falta más patos pollos patos pollos por todos lados más patos pollos a ver patos pollos para todo el mundo patos pollos patos ala perdón no te enfades Paco Pepe yo no he hecho nada eso es patos pollos para todo el mundo venga ahora en la ahora en la corrala ¿por qué no me caben caballos no me caben caballos en la corrala ya ahí patos pollos más patos pollos venga ya está y el resto de los huevos para hacer que de vacas tengo ya ha llegado el momento de matar unas pocas eh y de ovejas como ando de ovejas ando mal vamos a coger trigo lo plantamos y a criar animalicos otro frito vamos cosa más rica madre pero esto no puede ser malo ¿qué? si malo lo que tiene grasas saturadas se está atascando en la sangre que no la procesas bien está lleno de grasas saturadas te va a dar un ataque al corazón o algo pero este ya esta es la última bolsa ¿qué te crees tú que va a ser la última? oye esto de tomarte la última bolsa aquí con con los espectadores acabo de hacer una oveja gris que es lo que yo no quería hacer pero bueno venga venga seso para todos los animales seso para todos practicar el seso todos los animales come trigo del mundo para que ahora yo mate alguna vaca más quiere practicar el seso ya estáis servidas todas las vacas también todas las ovejas ya no quedan más animales por practicar ya estáis todos así van a estar vale pues a ver que me cargo yo voy a cargar cuatro o unas pocas vacas una dos tres cuatro a todas las ovejas grises he hecho muchas ovejas grises yo no quería hacer ninguna he hecho un montón de ovejas grises la oveja gris bebe no me la voy a cargar necesito la lana negra y necesito la lana la lana blanca pero la lana gris no me vale para nada en fin no corras que es peor no corras que es peor y los conejos ni idea de cómo criarlos ni idea tengo dos conejos de los conejos ¿cuántos cueros me han dado? cinco que mierda necesito más cuero tú necesito más cuero vaca muere bueno paro de momento ya puedo hacer unos pocos libros más quita el medio hombre que está ahí en la puerta tocando las narices ¿qué? subí a la valla ¿no? ¿papel? tengo aquí caña de azúcar sí tengo papel no pues vamos a hacer libros vamos a ver un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete libros en cosas hechas tengo tengo más libros sí, un libro más y mapa y más papel tenía aquí papel bueno, es igual vale entonces ahora necesito madera yupi yupi anda vuelta como si fuera imbécil tu hermano que se ha tirado se ha matado mírale no sabes tú nada de tirarte y partirte el cuello es tu especialidad ahora que digo esto va a volver a subir aquí y te va a volver a tirar padre sí, gatao sí vale libros dos estanterías de mierda con la fecha dejamos los dos libros que sobran y las estanterías las ponemos en su sitio u se hace aquí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce no va a faltar porque es hasta quince bueno ya veré como lo arreglo y aquí hay el de las pócimas muy bien que hemos hecho aquí unas pócimas raras que son las pócimas base vamos a hacer tenemos todo ahí mismas botellas todo es las seis pascos de cristal y aquí no queda agua ya bueno no voy a hacer más de esto ahora que estoy ocupado tengo que además tengo que iniciar la fundación del cine pero antes vamos a extender más tierra es hora de dormir ya es hora de dormir ya voy a comer otro frito cosa más rica otro te ha dado el libro moloro que ya te estoy comiendo fritos me gusta mucho voy a alargar esta bolsa toda la tarde chaval no os preocupéis que después de esta sesión de grabada de minecraft no grabo más hoy no vais a tener todos los vídeos de toda la semana ahí yo chupando mmm frito ahora en cuanto acabe esto me voy a tombar en el sofá me voy a poner alguna pinícula los melones y la sandía las tengo que cambiar de sitio eso está claro voy a dejar las verrugas arriba que me las he bajado en vez de los melones vale a ver materia prima no cosa orgánica azúcar vamos a cocinar carne aquí eso es tengo más combustible en algún lado que me quede aquí pues toma más cordero para cocinar las patatas las voy a poner aquí y las zanahorias también por ponerlas porque la verdad no me hacía falta chenchu quédate y los huevos los voy a dejar ya aquí que me valdrán para hacer tartas eh ya está bien materia prima aquí se queda para hacer flechas estoy servido lana vale en cosas hechas tengo unas tijeras si pues nada pues muchas gracias por mi vídeo monete si gusta la serie suscribiros al canal darle me gusta comentar esas cosas que hace uno y ya está y venga nos vemos a ver en el próximo capítulo en el que voy a seguir comiendo frito y chupando ahí mmm que rica hasta luego chupo y chupo